Vamos a jugar duobot Te veo muy emocionado Te veo muy emocionado Te quiero ver fino Fino, fino, fino Peno Cuidado con la Miss Fortune Cuidado con la Miss Fortune Cuidado con la Miss Fortune Ahora 4 Que me uno Mi Queda unrok Me Me No pasa nada Vamos a reventar Eh, Red, Red Que está diciendo red Ahora vamos a ver Que se me vaya a ver No se puede ver nos obliga a pullearle Parece correcta esas actitudes Me parece correctas actitudes es un chinchao es un chino como se hace niño mire me vuelvo feliz wait y ese what? ahora estratégico seguro que vienen ahora a hacer un invade por ahí un invade... un invade a un red que no existe, ¿no? o sea, no lo habremos hecho ya el red, pero el tío vendrá a invadirlo, flashearé otra vez de esa pareja y lo veremos con el guard que ha flasheado y entonces iremos a por ese, lo mataremos porque no tengo un draft la y ganaremos la partida de paliza, ¿verdad? todo gracias a un guard es que tienes que estar un poco confiando en mi ¡Suscríbete al canal! 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 en la ciudad no estoy acostumbrado a jugar a 30 fps, ya me he acostumbrado a los 60 de siempre hay gente que le va alagadisimo ver a esto y dirá aquí viene una perra vale, vale, tranquilo, no tengas miedo ¿qué pasa? me lo he farmeado no, no te he llegado yo te he llegado por si acaso buenisima, no tengo E, pero buenisima no, si no, tío ¿te lo haces tú? tiene ulti, la tiro ya, dale el básico vete los minions nooo se ha quedado ahí que no le daba el básico y le faltaba no, tío, el ratón, no tengo compre ya el ratón nuevo así no puedo seguir vale, tienes excusa pero cuando tengas el nuevo ratón, no te quiero a fallar ni un gancho, eh no lo fallaré eso espero pero ten en cuenta que el gancho quizá me llegue para dentro de tres años tres años no eso no es como mucho y no me juraste no pufelo, las bafes de ADT mira, y yo tirando la cuda de la forma, a ver el tío está un pringao, lo falla todo poquito malo, sí, la verdad que ya lo he cogido dos veces ah, lleva NAR jungla si ostia no, no sabía que le iba a hacer eso da igual, la salía bien ah, te habrá caído pero bueno mira quién viene tío, ¿qué es eso más bueno, eh? por dios, mata tío, mátalo ya sin sao menos mal madre mía lol me gusta es que no sabe como tenía flan, no me ha hecho falta gastarlo, o sea, yo lo veo flan lo has gastado o sea, que no me ha hecho falta gastarlo antes Ya me he fedeado Yo el team no me he fedeado No voy a perder bastante Tira la ultima que puse a la línea No pueden fallar más cosas Está a nivel 4 el Xerath Madre mía, cuando llegue no enganche Mira esta el Xerath otra vez Lo tienen guardeado no? No Habrían de haberlo guardeado no? Todavía le ha pasado todas las veces y sigue sin guardearlo No tio Nooo ese gancho Espera, esperale otro Me ha hecho poquito Ahora ya básicamente A básico nos lo hacemos Un ping Alguien, ¿quieres un ping? Un ping ¿Qué? ¿Qué? Vale Lo mejor de eso ha quedado muy épico porque te he visto en la equinita de la pantalla del último golpe Yo creo que me voy a volver ya eh No quieres que haga un Mad Life Venga, Mad Life Venga, Mad Life Eh, mira quien hay Hay un narcito multicolor Mío Combo Combo Que se va No ¿Qué pasa? ¿Quién hay? Eso Karma Madre mía No Estoy muerto, ¿no? No me había metido aquí La he liado No, es que yo no te lo he dicho a tiempo O sea, he visto como me tiraba una cosa y yo digo ¿Qué es eso? De repente digo Calma Pero he tardado eh, he tardado mirando en pensarlo La culpa es del medio, por no decir ese ese punto No lo dice ningún de eso, no lo he dicho ningún de eso Bueno, por ahí hay un signal de datenimisarmising 0 Como lo la afectaba poniendo cosas por el chat, no sé si... Malo Bueno ¿Cómo va la Karma? 6,1 Y la ARI 1,3 Dígame Cuidado que mi fortuna tampoco es que vaya mal del todo, eh Va 4-4 Y mi fortuna es peta Lo comprobaste en las últimas partidas, eh Tiene poquito daño, eh Una poca Bueno, lo dice Vayner, ¿sabes? Vale Vale Tannan chan stays No hay nadie Si, me lo quitas La pasiva El será posible Feo un momento quería que llevamos un... un machete el cazador no sé por qué las alucinaciones y la pasiva está al borde otra vez y los fallos madre mía estoy farmeando de una forma un poco patética poco madre mía la pasiva pero si la próxima vez no te mejores la última vez madre mía, tienen poco daño las puestas está arriba si está nivel 6 es que es patético no hace no este bicho lo traigo vale ya está, aquí la fe de a cachador, ¿sabes? la fe de a lo tengo todo, ¿eh? no tengo multiflash y curar que te crees que no te veo no te quedas riquito me voy ya tengo mucho dinero no eso por el mundo en un 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 mundo el fin No me ha salido muy bien. No, 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 no. El drogón... Nos lo hacemos Joaquín. Hola. Muchas gracias. Che, que un idiot te está diciendo gracias, eh. Eso ya es difícil. Gracias, ¿sabes? Casi. Bueno... Me hace un puñal de Stati. Quiero mucha velocidad de ataque. Más velocidad de ataque, más básico. Más básico, más KS. Oh, no. Oh, no. Tranquilo, eh, que lo has va fedeado. No, no, no. No, pero como yo. Es que lo había visto, es que como había empezado 3, 3. Lo había mirado. Y me ha traído. Uy, cuidado. Os están yendo estos. El Serac tiene ulti. Qué pena. Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Uy, que me está viendo. Te va a perder. Mío. No hay vida que la ha dejado en un momento, ¿sabes? Toma, con la E. Ni un meta. Toma, flash. Corre como una perra. Eh, el NAR, el NAR, el NAR juego aquí. NAR. Y esto está guardado, eh. Hay que tener cuidado. Tengo cuidado. No quiero morir. Yo no tengo miedo del NAR, eh. Mira, tengo tan poca vida. Vale, de ese a lo mejor sí. Dios. Trajo tonto, eh. No quiero morir. No quiero morir. Me dejas solo, ¿sabes? Yo... Yo te iba a salvar. Te iba a salvar. Tan objetivo. No, Joaquín no muere yo. Pero si no muere, me hecha las mis fortunes. Estaba yendo hacia ti y de repente... ...flote. A ver, salva. Pero que asale la he hecho bien. O sea, me descargan a mis fortunes y me han dejado que me vaya. Me da igual Yo te quería salvar, a mi manera, no a la tuya Pensaba que me lo iba a tirar a mi Hostia, vale que salí a esto Ya, tío ¿Cómo vas? 13-4 No, que mal supuesto No Oye, me he quedado solísimo aquí en un momento Estoy lleno Estoy lleno Aquí voy Aquí voy No Trindame Por favor, déjalo golem No, tío Aún se fedea la Miss Fortune Ah, lo has hecho una trinidad Eso no es algo común que digamos en una Miss Fortune No, no se están haciendo bastante trinidad en una Miss Fortune Llámame, llámame redrasado social, ¿sabes? Redrasado social, te lo has hecho una trinidad No, redrasado social, o sea, yo voy a atrasado En mis tiempos las Miss Fortune no se hacían trinidad A mí no me... O sea, ¿esos son moda de estas nuevas? Antes no se, pero creo que ahora Hablo como si llevara a jugador de la Season O sea, madre mía Con esto, ¿tú conoces a alguien que lleve jugador de la Season? Eh, sí ¿A quién? Eh, se llama Pandemic Damova O Spirit Damova, tiene dos buenas Que se prefiere Bueno, no sé si exactamente es de la 1 o un poco Desde la... de principios de la 2, pero por ahí Dime duele cómo es Danza 1 Dime duele cómo es Después de knocks Answer 1 Forza 2 Chris duro All's to the edge The pela funciona jangan No Malalanalanalanalah solisimo hola hola no sabe que iba a hacer eso tu dirás que es eso y yo diré es que eso aunque yo no me puedo comprar nada algo podrás comprarte acabo de venir una pocion hombre eso si pues ya está pues vuelve y comprate una pocion si hubieras visto si hubieras visto esa escena en la carrera de saimbol y en el que yo creo que es que la calma no 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 que parte de la gente otra gente sí no pensaba que me estuviera siguiendo, sinceramente me hago... Solari o... ¿Qué? Solari Sí, ¿por qué no? Homo coli este no sé qué no sé cómo se llama una lámpara una lámpara una lámpara de que... un hábitum que no sé a qué te refieres a ello que se está dejando que está yendo todo el mundo, Tryndamere Tryndamere ¿Tryndamere muro? No, quieto Ah, no, no están yendo Sí, están yendo por ahí No, pasan olímpicamente de esto Al serán, ¿sabes? Como si hiciese algo Pues, ¿cómo? Pues sí, algo sí Algo sí ha hecho Morir Está aquí mi fortuna La gala Mira el hacha ¿Qué ha hecho? ¡Jaja! Me lo tiran todo ¡Uy! Yo creí que lo había cogido ¡Uh! ¡Uy! Mejor si te va Corre Toma, buena Buena multinar Pero, pero Te ha infundido pánico, ¿eh? ¡Aza! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Ahora quién es? ¿Eh? ¿Ahora quién es? ¡Mío! ¡Uy! El tirabito ¡Piro! ¡Socorro! ¡Fíjame! ¿Qué? ¡Jola! ¡Caracola! ¡Fíjola! ¡Fíjola! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Bum! ¡Pues ya está! ¡Repornar! ¡Fíjense! ¡Ya empezamos! ¡Oye! Pues tampoco es que Eso es que vaya a morir ¿Sabes? Vamos 38, 32 Yo me saqueamos Aunque claro Si con respecto A los objetivos La estamos destrozando Voy a hacerme una sanguinaria ¿Qué tal? Salvo ¿Cómo estás? Yo bien Que te cojo No lo he visto Estoy mirando el tabular Muy mal Ha sido tan chistoso Que ha explotado un papa Seguramente Seguramente ¡Woohoo! Viene alguien Casi Se ha roto un guard Sal la señal Sal la señal De que Vamos a matar a la nal A coro Llegaré Estoy yendo por detrás Hola 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 Sinceramente Piensa que va a tirar la torre Espera Espera Quiero hacer eso No me ha dado asistencia ¿Qué dices? ¿Será posible? Yendo Mio Hola Avisar a esos amigos Kid Mio Sonid On dios mio Mio Uy 5 no está bien la ulti por favor yo sé que están buenas pero mentira la ulti fanatilla hay que ir a mi vida no había percatado de ella y el de top también está expuesto la he matado con un golpe crítico la he matado con las balas de plata hombre y un crítico también puede haber sido lo que también llevó bastante crítico con el filo y el puñal de esta tía así que si tanto que llevan tanque llevan el hola pero de hola la flota pongo hasta arriba o sea que paso de ultimas palabras en esta tienda el vídeo no pasa lo que pasa la tendencia a la partida con buena esa jajaja Gracias.